Sí, miren, quiero aprovechar para informarles porque es parte de lo mismo, de la actitud muy grosera de la oposición conservadora, muy hipócrita, que hacen escándalos de todo. Me quedé pensando ayer de que lo mejor es hacer una consulta a los ciudadanos, que no sea un asunto popular. Y ya tengo aquí la propuesta de las tres preguntas. Estas serían las tres preguntas. Nomás hay que formularlas de manera que estén equilibradas y sencillas. Pero la primera es para que ya todos sepamos. Estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional, con lo que está haciendo la Guardia Nacional, el trabajo de la Guardia Nacional. No, pero no es la acción. Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora. Dos, consideras que las Fuerzas Armadas deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024. Lo que estamos proponiendo es que se amplíe el plazo para que se consolide la Guardia. Y la tercera es muy, mucho, 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 muy importante. ¿Cuál es tu opinión? Tenía ahí dos puntos. Que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que eso es lo que yo considero conviene. O que dependa de la Secretaría de Gobernación, como era antes. O de seguridad pública. Entonces, que la gente decida. Claro, que tengamos tiempo para debatir. Entonces, que no se someta a votación en los próximos 10 días, que es el plazo que tendrían las elecciones. Pues yo no puedo decidir. Pero a mí sí me gustaría que se difunda. Y que todas las dudas que haya, se aclaren. Y luego ver cómo recogemos los sentimientos de la gente. No considero que se deba hacer con el INE. Porque nos van a pedir... No una consulta formal, como está en la Constitución. Sí, no. Porque ahí lo impiden. Hay que buscar legalmente, si existe, un mecanismo. Parece que sí se puede a través de la Subsecretaría de Gobernación. Legal. Aún cuando no sea vinculante. ¿Qué fecha propone usted para la consulta? A mí me gustaría que, aunque nos lleve tiempo, que todo este año te promueva. Y que a principios del año próximo, que lleve acá.